Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Chronicle. Esta vez no me he confundido con el nombre. Así que nos habíamos quedado a la entrada del circo, que habíamos conseguido la entrada del chico pilirrojo. Así que vamos a entregársela al payaso y a ver qué encontramos dentro del circo, a ver qué nos depara. Venga, que empieza, que llegamos tarde. Vamos a ello. Dios mío, cómo saltas a gente, colega. Ah, bueno, hay alguien tirándolo. Vale, vale, vale. Pues ese, de pequeño, se tenía que hinchar a bocatas de lomo. Con bollicados de postre, ¿sabes? Se tienen que estar fuertes, seguro. ¡Ay, Max! ¡Ay, Max! ¡Qué pillín, qué pillín! ¡Qué bandido eres! Vas y te cuelas. Muy bien, hombre, que no se veía nada. ¿Veis, ves, ves, ves? ¿Ves, ves, ves? ¿Ves lo que te decía? El primo sumo sol. O sea, este comía bollicados de pequeño, seguro. Y ahí está, como un titán. Lanzando payasos al aire. O sea, aquí llegan los animales en el circo, que no, no me gusta ni nada que haya animales en el circo, pero bueno. Vale. Esta chica, en un futuro, seguro, seguro que será alguien con un personaje o algo de la trama, porque está demasiado detallada. ¡Oyelo! ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Mira al elefante, vamos! Ronaldinho en su mejor momento. ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! El equilibrista ya se me queda... Se me queda corto. O el trapecista, perdón, el trapecista. Este se me queda corto. Después del elefante se me queda corto ya. ¡Bien, señor! ¡Estás flipando bien y todo esto, claro! ¡Bien, si no es mi favorita roaster! ¡Sí, señor! ¿Quién está hablando? ¿Piensas en todo? ¿Qué es eso? Polpatea, Max, polpatea. Mete el hocico por ahí a ver qué está pasando. Hombre, vemos al líder de... De los payasos. Hablando con alguien. Un secreto. En lo oculto, clandestino. ¿Lo encontraste? Bueno, todavía no, ya ves. ¿Está usted trabajando duro, alcalde? Sabrás lo que pasa si no encuentras la piedra. Recuerda, esta es tu última oportunidad. ¿Estás seguro que la piedra está en esta ciudad? ¡Qué raro, qué raro! Nunca lo habíamos visto un alcalde corrupto y haciendo cosas raras. Sabrás, es algo nuevo en nuestra historia. Toma, hombre. ¿A papá mono con plátanos verdes? ¿A papá mono con plátanos verdes? ¿A papá no se le mienta? ¿Y a mamás? Claro, por supuesto. No admito escucha, niño. Venga, hacer los deberes. ¿No? ¿No? ¿Estamos viendo el payas? ¿Viven encantados de la vida sin saber nada del mundo exterior? Ya no hablan del mundo exterior. Con esa pandilla de gorros, no me extraña que no puedan encontrar una simple piedra. Si hablan del mundo exterior, pundiría el pánico. ¿Por qué? Nuestro pequeño secreto. Max, tío. Max. Max, eres torpe, tío. Pero en torpe. Torpe. Corre, sí, corre. Corre. Torpe. Estos dormiditos en cajas, fáciles de transportar. La piedra roja, la han encontrado. O sea, me están encontrando mi piedra. O sea, estamos buscando mi piedra. Pues, vamos a por él. La típica música de circo. La típica música de circo. Uy. Están pillados. Tienen X en los ojos. No tienen ojos normales como nosotros. Tienen unas X. Tienen X. Venga. Venga. ¡Ole! Sí, señor. Sí, señor, Max. Sí, señor. A ver si me gusta, chaval. Te tengo que ir entrenado. Escapa, escapa, escapa. Escala por tu vida. Ahora es equilibrista también. Está un poquito tocando todo el abanico de posibilidades dentro de circo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ese Max. No sería nada. Muchas gracias. Todo por vosotros. Vamos a buscar. Con mi llave inglesa en la mano voy a romper caras. Aviso. ¡Aviso! A ti ya la primera. Pero no me gustan esas X en los ojos. Es que está raro. Ahí está. Sí, señor. Afuera. Uno menos. Escapamos ahí de la voltereta. Tío, para acercarte un poquito, ¿no? Ahí está. Y venga, una patadita así en el suelo que nunca viene mal. Venga, hasta luego. ¡Sí, señor! La llave se ha convertido en un objeto de combate. Llave de combate. Perfecto. Ahí vemos a los enemigos. Escapamos, vamos. Tenemos que salir de aquí, pero ya, vamos. Que no se diga, Max. Dios mío. Nos saca toda la artillería pesada. Nuestro amigo. Bueno, chicos, empezamos, ¿vale? Tranquilo, chaval. Tranquilo. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Escapa, Max. Por tu vida, tío. Por tu vida. Esos payasos no tienen buena cara, ¿eh? Eso, 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 eso. Escapa, escapa. La farola, venga. La farola, Max. A la farola del tirón. Así me gusta, tío. Bueno, la farola al poste, por lo menos. Sí, señor. Pero si hace parkour y todo, Max. O sea, Max. Tío, o sea, arreglas cosas. Si haces parkour, eh. ¿Qué más se te puede pedir, tío? Oye, tienes un pedrolo importante. Dios mío. ¿Estás soltero? Dime que estás soltero. Ya lo tienes todo ya, tío. A ver. Eh, tranquilo. Suelta esas cuchillas, tío. Que no quiero problemas. Toma. Hasta luego. Qué risa más fea, tío. ¿Dónde vas con todo eso? Dámelo ahora y no te mataré. Quiere el colgante. Quiere el colgante, sí. No lo hagas. ¿Recordáis al chico pelirrojo? ¿En qué quedamos, chaval? A ver, ¿me lo das o no? No se lo puedes dar. Es muy importante. No, no. Bueno, si no. Ya sí me gusta. Vamos. Venga. Uy, casi se clava el piquito al sol. Venga, Max, corre. Pero menudo gancho. Que pega el bicho. Me parece Mayweather. Que no corras, sí. Que no que va. Me falta... Me tocan en la nuca las patas. Que no que corra. Vamos, vamos. Max. Hombre, mi amigo. ¿Qué pasa, tío? Gracias. Sí, señor. Muchas gracias, tío. Eso es un colega. Eso es un broda. Eso es un broda. Eso es un broda. Tenía mucho miedo. Pero, en cierto modo, fue entretenido. O sea, cualquier día aburrido hubiera sido lo mismo para mí. Pero esto, esto, era el principio de una aventura de verdad. Y aquí vemos el logo. Dark Chronicle. Aquí tenemos la entrada del juego. Vemos que todo esto que hemos jugado es la entrada del juego. Ahora nos enseñarán un poquito los escenarios, que recorreremos. 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 Perdón. Parece que no me salía. Aquí vemos a Mónica, a Max, juntos. Max es un poquito la parte lógica, ¿no? Digamos, el que hace inventos, el que saca ideas, utiliza llaves para luchar, pistolas. Y luego tenemos la parte de Mónica, que es, digamos, la maga, la que puede utilizar magia. Tiene diferentes transformaciones, que ya veremos más adelante. Podremos elegir a quien queramos en el momento que mejor nos convenga. Y está bastante bien. Está bastante bien ese sistema, porque si necesitas a uno o a otro, es tan fácil como entrar en el menú y cambiarlo. Aparte de ellos dos, hay algunos personajes, Max, o bueno, semi-personajes, que ya iremos viendo a medida del juego. Los dos protagonistas principales son ellos, Max y Mónica. Así que, es cierto, vean música, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la verdad mucho a la hora. Así que, vamos a seguir un poquito más, vamos a ver qué nos tiene que enseñar. Y la verdad es que me tiene muy, muy, muy buena pinta. Quiero enseñaroslo, grabarlo poquito a poco, ir a enseñarlo todo, dar algunos consejos que pueda. Y sobre todo, que si no lo conocéis, disfrutar de la saga, que os guste, si os gusta el RPG. Y si ya lo conocéis, pues oye, poder rememorar viejos tiempos de horas jugando a la PS2, enganchado a juegos de rol como este. Me has salvado, Donnie. Así se llama nuestro amigo. Oye, que no es nada, tío. ¿Qué ha pasado ahí fuera? ¿Quién son esos tipos? La compañía de circo Flotsam. ¿Y por qué te persiguen? Creo que sé algo que no debería saber. No entendí muy bien lo que estaba pasando. Pero tengo que salir de aquí. Donnie, ¿qué es este lugar? ¿Qué es este lugar, Donnie? Este es el canal de agua subterráneo que suministra la ciudad. ¿En serio? También lo puedes llamar mi base secreta. No es listo ni nada, Donnie. Nunca supe que este lugar existía. No está mal, ¿eh? Payasos nunca te encontrarán aquí. Así que tranquilo. Sí. Habla con Donnie para que la historia continúe. Si quieres, puedes guardar antes la partida. En un punto de guardado. Vamos a hacer caso. Vamos a buscar el punto de guardado. Aquí lo tenemos. Vamos a guardar la partida. Sé que los dos primeros capítulos han sido un poquito aburridos. Porque ha sido a la entrada. En el siguiente capítulo empezaremos ya un poquito lo divertido, ¿no? Las luchas. Veremos cómo se lucha. Aunque bueno, ya vimos un poco con Mónica cómo son las batallas. Pero bueno, ya la veremos un poquito más en profundidad. Ya veremos cómo se mejoran las armas. Cómo subir parámetros de esas armas. Cómo suben de nivel, etc. Espero que os esté gustando Dark Chronicle. Y muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima.